El Sevilla es campeón de la Europa League, séptima final jugada, séptima final ganada. Fue en los penaltis después de un partido que acabó empate a uno, rocosa y lento sobre todo en la prórroga. Y después de 150 minutos de partido llegó la tanda de penaltis en la que hubo dos protagonistas. Bueno, el guardameta sevillista que paró dos lanzamientos y de nuevo Gonzalo Montiel. Y decimos de nuevo porque él fue el encargado de dar el Mundial a la Argentina en los penaltis. Esta vez la historia se empeñó en que fuera él porque primero lo falló y tuvo que repetirlo por la posición del portero romano. El segundo entró y el resto ya lo sabe. Cuando tienes confianza de que los tuyos están preparados para meterlos porque queríamos realmente ganar, ya afrontas la tanda de penaltis con mucha tranquilidad. Una vez más... Bono demostró que esto de los penaltis no se le da nada mal. El marroquí paró dos en la tanda y fue clave para que el Sevilla levantara el título con paradas como estas. Mourinho y la Roma propusieron un partido trabado y ese jugador que no iba a ser titular... Marco. Diva la puso contra las cuerdas al Sevilla, pero en la segunda parte todo cambia. Bueno, primer tiempo creo que no hemos jugado bien, pero yo creo que el empate ha llegado rápido en el segundo tiempo y ahí creo que nos ha dado fuerzas para seguir en la lucha de intentar ganar el partido. Susu y Lamela cambiaron la cara del equipo tras el descanso y un incombustible. Jesús Navas puso el centro para el 1-1 que fue en propia puerta. Ha sido un año tremendo, nunca había estado en esa situación y la verdad que es increíble como el equipo se ha revelado y nada, yo creo que eso es lo importante de la humildad que ha tenido el equipo. Tras 150 minutos llegaron los penaltis y como dice el presidente... La Europa League y el Sevilla están destinados a entenderse. El penalti de Montiel puso el punto final... ...a una Europa League que tendrá un gran recuerdo por todo lo vivido esta temporada para todos los sevillistas. En Budapest esta era la fiesta en Sevilla. Esta tarde continuará en la capital hispalense con la celebración de los jugadores... ...en el autobús que acabará a las 10 de la noche al llegar a Sánchez-Pinjuán donde, por supuesto, continuará la fiesta. Como empezamos el año, los cambios que ha habido de entrenadores... ...como ha ido todo así un poquito feo, no sé, no era bonito. Ha llegado el mixte, cambió todo, empezamos a ganar, cogimos confianza... ...los jugadores empezaron a jugar mejor y mira, al final en Champions el año que viene. En Champions el año que viene. Esta final era el quinto partido de Mendilibar en Europa. Un hombre que llegó en marzo, hace apenas dos meses, con la misión de salvar al Sevilla. Bueno, pues no solo está salvado, sino que jugará el año que viene en Champions, como decía Chuso. Gracias a ganar esta Europa League. Y la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿renovará a Mendilibar? La verdad es que no sé ahora mismo si renovaremos o no, pero tampoco me importa. Os lo he dicho siempre. El trabajo bien hecho, creo, y veníamos para lo que veníamos, dos meses y pico. Lo hemos aprovechado y ahí queda eso, ¿no? Punto. Si hablamos y llegamos a acuerdo, pues de maravilla. Si no, pues bueno, adiós y muy buenas y dejaré bastantes amigos, vamos.